Bienvenidos al programa número 12 de Experiencia TV, tres nuevos reportajes elaborados por los estudiantes andaluces de las diferentes ramas de comunicación. Si alguna vez se ha dicho que el fútbol es cosa de hombres, ha llegado el día en el que hay que decir que a los hombres les ha salido una fiera competencia. Los principales clubes de fútbol de primera división ya tienen sus equipos femeninos y los clubes de fútbol femenino se extienden ya por toda la geografía andaluza. Patricia Cobos del San Juan Bosco le da una patada a la pelota y nos narra el partido. No hace falta ir muy lejos para descubrir lugares preciosos. Arjona, un pueblo de la provincia de Jaén, es una joya del arte neobizantino. La cámara de Susana Garrido de Lies Guadalpín nos muestra cada detalle. Y terminamos haciendo teatro, porque el mundo es un inmenso teatro en la que cada uno de nosotros representamos un papel. Isabel Navarro de Lies Albaicín se mete entre bambalinas y nos deja claro que el show siempre debe continuar. Atentos. La cámara de Susana Garrido de Lies Guadalpín Hola, soy Patricia Cobos, estudio en el Colegio San Juan Bosco, estudio primero de realización audiovisual y espectáculos. Y os vengo a presentar mi reportaje La Mirada del Futuro, que trata de un fútbol sala femenino. A día de hoy el fútbol sala femenino en general está en progreso, al igual que todo el fútbol femenino. Pero aún queda bastante por trabajar, yo creo. En Granada, en concreto, yo creo que se está perdiendo un poquito lo que es el fútbol sala y está tirando un poquito más lo que es el fútbol. Es el fútbol 11. Y creo que hay que fomentar un poquito más y darle un poquito más caña para que las niñas se animen más a lo que es el fútbol sala. El estar en Monachís supone, en primer lugar, un orgullo porque es un club exclusivamente femenino que trabaja bastante bien y ha ido creciendo poco a poco. Empezó con pocas licencias femeninas y tal y al final es un club bastante amplio que tiene un montón de licencias, un gran número de licencias. Y esta sigue aumentando. Este año hemos aumentado con algunos equipos más y tenemos bastante canteras y creo que se están haciendo las cosas bastante bien. Luego, además, pues también supone un poquito, al ser un club humilde y pequeño, pues supone lo que es un poquito de esfuerzo por parte de cada una de las jugadoras porque realmente todas las que estamos aquí, pues estamos porque nos gusta y porque es nuestra pasión en el fútbol sala. Y no ganamos nada, o sea que no tenemos ninguna recompensa por ello, sino al revés, nos cuesta a nosotras un poquito el dinero, pero como es lo que nos apasiona, pues seguimos con ello. ¿Qué caracteriza al Monachís 2013? Pues que aparte de ser un club únicamente femenino, es un club de los más grandes de Andalucía por el número de fichas que tiene, que no es sociedad anónima deportiva, es decir, que no tiene un equipo arriba en primera división masculino ni nada de eso. Entonces, pues eso quiere decir que algo se está haciendo bien. Pues lo que supone estar en Monachís 2013, bajo mi punto de vista, es estar en una familia. Eso es lo que siento yo cuando estoy aquí. Sabes que puedes crecer porque tienes muchísimas opciones. Puedes jugar tanto a fútbol once como a fútbol sala. Luego tenemos cadetes en fútbol siete. Pienso que es una gran opción. O sea, estar aquí es una gran opción para seguir creciendo. Pues el fútbol sala en sí, ya el masculino no está tan visto como el fútbol once masculino, pues ya imaginaros el femenino. Hay mucha gente que piensa que nosotras no movemos tanta gente como mueve la categoría máxima del fútbol masculino. Pero es lo que yo digo siempre, ¿cómo vamos a mover nosotros lo que mueven ellos si no nos dan la visibilización que le dan a ellos? El Monachís 2013 es un sueño. Es un sueño que surgió de Vicente, que es el presidente del club y yo, porque consideramos que las chicas, especialmente de este pueblo y de Granada, eran utilizadas para costear equipos masculinos prácticamente en su totalidad. Y decidimos crear el primer equipo íntegramente solo de mujeres. Aquí no hay grupos de chicos, solo son chicas. Y todo el dinero que se consigue y todo el dinero que se paga repercute en ella. No va destinado a ningún equipo masculino y nada. Por lo tanto, para nosotros fue un sueño. Empezamos con un préstamo, con deuda, y al día de hoy somos el club que más licencia, de que no sea sociedad anónima deportiva, obviamente tiene. O sea que por lo menos, para mí es un sueño. Como te he dicho, para mí es algo muy importante. Es un sueño. Yo he vivido la etapa en la que conseguías ascensos y por estar en un equipo masculino, todo el dinero se lo daban a ellas y tú viajabas en un microbus viajes de siete horas. Y los chicos iban a Baza, que está una hora casi con hotel. Entonces yo dije que eso había que cambiarlo, que eso se tenía que romper. Y en ese sentido yo lo hice a través de este club y un poco me siento pionera en este cambio que está dando el fútbol y el fútbol sala femenino. Hombre, en la actualidad está muy difícil la ayuda de los patrocinadores por el COVID, por el cuestión del COVID. Se van ayudando muy poquito. Porque hay empresas que están mal, entonces pues no van apenas a ayuda ahora mismo, hasta que no pase el COVID. Yo decidí ser presidente de Monachill porque aquí en Monachill las niñas, los femeninos, no querían que jugaran al fútbol ni al fútbol sala. Entonces fue un pensamiento que había que seguir con el fútbol femenino hacia adelante. Y por eso Monachill 2013 es femenino, enteramente, el 2013. Los proyectos son aumentar el club, más equipos, con más patrocinadores que nos ayuden, instituciones también como el ayuntamiento. El ayuntamiento no nos ayuda a nada. El equipo dentro de cinco años, yo lo veo y pienso que estén en primera división, en fútbol sala, que haya otros en segunda. Y en primera andaluza que tú seas más grande, cada día más grande, porque es lo que esperemos. El fútbol femenino a día de hoy es un problema que hay, porque no tienen mucho apoyo, y es diferente al fútbol once. El fútbol sala no está a la hora de vender vía. El apoyo de la gente, pues lo sentimos más lo que es el apoyo cercano, por parte de nuestros familiares, amigos más cercanos, y lo que es el club en general, porque cuando jugamos, pues realmente vamos a vernos y apoyar a unos equipos, nos apoyamos a otros y se ha creado como un poco una familia. Pero luego lo que es más un apoyo amplio por parte de otro tipo de público o gente, todavía queda, porque realmente ya digo, a veces las gradas las tenemos vacías. Soy Susana Garrido Benítez, estoy estudiando actualmente un grado superior de iluminación, captación y tratamiento de imagen en el IE Guadalpín de Marbella. Y mi reportaje trata sobre la crista del balón de Velasco, situada en Arjona, y espero que os guste. Este es uno de los monumentos más visitados de la localidad. El turista que se acerca a Arjona viene buscando un turismo de calidad. Y entonces esta crista representa eso, se puede transportar al norte de Italia, aquí, en la localidad. No solamente por su arquitectura, sino también por ese halo de misterio que también encierra un poco esta crista del balón de Velasco. Pues son muchos los turistas que vienen buscando este monumento en particular, o bien porque lo han visto desde las páginas de Visita Arjona que ven fotografías o el boca a boca, pero también por diversas publicaciones que han hecho este monumento que sea protagonista de su publicación. La revista En el Cero, un documental de Discovery y más, que se basó aquí, en la crista del balón de Velasco. O el turismo literario, que también, a través de nuestro escritor Juan Lava Galán, en su libro La lápida templaria, que sitúa esa lápida dentro de este monumento. Eso va haciendo que los turistas quieran acercarse hasta Arjona para visitar este lugar. Esta crista es uno de los referentes turísticos más importantes que tiene la localidad. Bueno, pues yo como arjonera me siento muy orgullosa de mi pueblo en general, pero de manera particular de que Fernando Ruano Prieto, el varón de Velasco, en su día decidiera construir esta crista funeraria aquí en el pueblo de Arjona. Esto comporta la atracción de muchísimos turistas. Entonces, por eso me siento especialmente orgullosa. En varias ocasiones, han sido muchas las ocasiones en las que yo he podido bajar a la crista y puedo contar mi experiencia desde dentro. Para mí, la crista del varón de Velasco, esta crista funeraria, es un lugar mágico donde la belleza tiene una belleza que te atrapa, que te envuelve. Y estar observando, para mí, la cúpula con el conjunto de teselas que conforman el mosaico, junto con la voz del guía que nos va explicando con detalle todo lo que en sí configura este monumento, para mí me ha llevado incluso a trastolar a otros lugares. El personaje, si hubiese que sintetizar al personaje, digamos que es el personaje ideal para poder encajar la personalidad histórica con la personalidad legendaria. En él se aunan prácticamente lo que es la ciencia, lo que es la historia, lo que es el mundo de su texto, lo que es la realidad y lo que puede ser la realidad. Ese podría ser un poco la síntesis de don Fernando Rogano. El personaje de don Fernando Rogano se introduce dentro, digamos, del mundo de la ficción a partir de la obra de Juan Ina Baralán, de la lápida primordial. Es una obra de un carácter, digamos, donde la realidad y la ficción se mezclan, pero van a aportar elementos que luego nos han hecho pensar que algo de verdad no llega a ver en todo esto que podríamos imaginar que es pura ficción. Porque cuando Juan Ina Baralán habla de un grupo, no sé si llamarlo, de la logia de la obra de José Móstoles, en el que Fernando Rogano, parece ser que es uno de los creadores, junto con otro importante personaje de la vida política, de la vida de España, de España, pues en ese viaje de la búsqueda de la misa de San Ramón, al final se llega a que Fernando Rogano había hecho, o había mandado a construir esta cripta, que en principio estaba destinada a enterrar a sus padres, aunque en realidad solamente llegó a enterrarse a su madre, a su padre, por su padre en el tiempo. Su padre murió después y no pudo enterrarlo, y en fin, aquí no estuvo enterrado nunca. Pues en esta cripta, digamos, podría ser el lugar de reunión de esa logia masónica de los doce apóstoles, aquí parece ser que se encontró esta lápida que de alguna forma simboliza, digamos, la geometría, la construcción geométrica del nombre de Dios, del poder de Dios, todo resumido en unas líneas que un importante caolista, Álvaro Rendón Gómez, ha podido descifrar, y así aparece una publicación que hace con Juan en Lava la lápida templaria descifrada. Si hay un monumento importante desde el punto de vista histórico-artístico en el municipio y que merece una descripción detallada, esa es la cripta neobizantina del Barón de Velasco. Es un monumento muy singular, de hecho, el arte neobizantino en España se puede encontrar con los dedos de una mano. Esta cripta neobizantina que tenemos en Arjona junto a la iglesia de San Manuel y San Pablo en Madrid son elementos neobizantinos más representativos del panorama artístico español. Si nos metemos en el análisis, en primer lugar hay que hablar de los tres artistas que trabajan en esta cripta. Es un arquitecto madrileño, Antonio Flores Gurdapileta, que es el que diseña esta cripta debajo de una antigua capilla que también pertenecía de la familia del Barón de Velasco que era la capilla de San Jerónimo. Posteriormente, todo el programa escultórico obedece a un escultor completamente valenciano que se llama José Capuz, el cual hace un programa iconográfico de metopas que se pueden ver representadas en la cripta y la imagen de las tres virtudes teologales fe, esperanza y caridad. Luego, desde el punto de vista decorativo lo que le da ese signo de identidad artístico es un maestro italiano llamado Giovanni que viene desde Sicilia, concretamente desde Palermo, para decorar la cripta con la técnica del mosaico y utilizando un programa artístico que es el arte bizantino, en este caso el neo-bizantino. Desde el punto de vista iconográfico, en la bóveda vaída, la parte más espectacular que tiene esta cripta, encontramos a cuatro ángeles serafines y la figura de Cristo pantocrato. Analizando desde el punto de vista artístico esta iconografía nos damos cuenta que estamos en la segunda edad durada del arte bizantino, concretamente se extendió desde el siglo X al XIII y reproduce, el maestro Giovanni reproduce a través del mosaico un elemento decorativo que se pueden ver en la iglesia de Santa María de Amiglia, Amiglia, concretamente conocida como la marmotana del siglo XII donde se inspira la bóveda vaída para colocar a esos ángeles serafines y la figura de Cristo pantocrato. Buenas, soy Isabel Navarro, de segundo iluminación de Elías Albaistín y presento mi reportaje El espectáculo debe continuar. Espero que os guste. Pues en estos cinco años hemos hecho muchos musicales como son Gris, La Bella la Bestia, Mamma Mía, Haskell Musical, La Ópera de los Tres Centavos, El Rey León y últimamente Indudewood. Todas estas obras las hemos estrenado en Cullarvega, nuestro pueblo, pero también las hemos sacado fuera a Almilla, a Lendín, a Gavia, a Alachar, a un montón de pueblos que nos han querido acoger. La Navarra de los Tres Centavos, you like tosky, Mnoto york, la Navarra de los Tres Centavos, the Cook, you like tosky, ito, let's just lauşa de la cowper Y ahí se tostará, y ahí se encontrará, con una nueva raza, de muy distinta raza, que va a ver algo. Somos un grupo de chavales que hacemos teatro, específicamente el teatro musical, aquí en Cuyarvega. Somos aproximadamente unos 40 jóvenes que se reunen aquí cada sábado y cada viernes, con mucha ilusión, con muchas ganas, con mucha energía. Mucho esfuerzo. Y dándolo todo siempre en el escenario y más. Y bueno, todo esto surgió porque nosotros estábamos primero en el taller municipal, y nuestra directora se fue, así que decidimos coger un poco la rienda, y el ayuntamiento nos ofreció formar la asociación, y así nació NIR. Sí, y así empezamos a dirigir, mi compañera y yo, el tema, pues, movimiento escénico, movimientos de música, vocal, coreografías, y nuestra compañera Isa, que se encarga con nosotros del tema técnico y del tema sonido. Luces, sonido. Sí. Nosotros siempre lo primero que hacemos es ver cómo está el grupo, cuántos niños son, si son más chicos o más chicas, y así elegimos el musical que se va a trabajar ese año. Sí, efectivamente, vemos sus características, su potencial, dónde pueden resaltar más, qué tipo de obra se puede ajustar más a ellos, y luego, ya está, pues, tenemos siempre en cuenta los pequeños detalles claves que hay que tener a la hora de la dirección, cómo jugar con las energías, cómo nivelar los ritmos, escenas más rápidas, más lentas, más cómicas. Una vez que hemos elegido el musical, yo me encargo un poco más de la parte de interpretación y movimiento escénico. Sí, yo me encargo un poquito más de la parte de vocal, de afinación, de música. La coreografía la hacemos conjuntas y después toda la parte de tema lumínico, sonido, etcétera, de cómo colocar mejor la escenografía y tal, lo hace nuestra compañera Isa. Y así que, más o menos, entre los tres, nos vamos complementando para poder llevar a cabo el musical. Bueno, una pregunta difícil, pues, complicada. También es verdad que, como todos los sectores que se han visto afectados por la pandemia, la cultura, obviamente, ha sido un sector muy castigado, junto con otros tantos. Pero, bueno, siempre hay que buscar otra salida, hay que reinventarse, hay que llegar, también nos ha enseñado una forma nueva de llegar al público, de seguir adelante. Adaptarse. Adaptarse, como hemos hecho todos. Sí, como hacemos todos, efectivamente. Nosotros, afortunadamente, hemos tenido mucha suerte, o nos consideramos muy afortunados, porque estrenamos en mayo y estrenamos en junio obras diferentes con nuestro grupo. Y la verdad es que, dentro del aforo que dejaba el teatro, se llenó. Así que, la acogida por parte del público ha sido maravillosa. Sí, sí, ha sido. También hemos visto un poco, un poquito, como decir, un rayo de esperanza, ¿no? De que la gente sí que tiene ganas de volver a salir a la calle, volver a disfrutar del teatro, del cine, del espectáculo, también de la hostelería. Un poquito la vida social, que se nos robó en su momento, que vuelva poco a poco. Sí, porque estábamos, es verdad que al principio estábamos un poco asustados de estrenar ahora en mayo o junio. Sí. Pero ha salido muy bien, con todas las medidas de seguridad y todos los protocolos nuevos que hemos tenido que aprender, aparte de hacer teatro, pues eso. Pues a la gente que está viendo esto, simplemente os tenemos que decir que... ¡Ida al teatro! Y apoya la cultura. Bastante, sobre todo a la hora de ensayar en físico, porque había un número limitado de personas que podíamos estar y pues muchas veces hemos tenido que hacer ensayos online y eso pues no ha sido lo mejor. Y luego ya cuando hemos podido estar aquí todos juntos, el tema de las mascarillas, el tema que no nos podemos acercar entre nosotros, sobre todo eso lo hemos pasado bastante regular, porque, y si no, tampoco. Antes teníamos, éramos como mucho más grupos y esto pues nos ha retenido un poco, pero bueno, yo creo que para diciembre todos estaremos perfectos. Pues ensayo con mascarilla, gel hidroalcohólico cada vez que entramos y salimos y ya está, mucha precaución. Y cuando vayamos a hacer una obra, pues se hacen test de antígenos antes de salir a actuar. Mi experiencia con Oniria, muy bonita, muy bonita. Yo llevo aquí desde el principio y la verdad es que yo creo que no me voy a quitar porque de verdad me encanta. Aprendo a cantar, aprendo a bailar, aprendo a actuar, hago de todo. Familia y diversión. Ilusión. Aprendizaje. Refugio. Compañerismo. Esigualdad. Libertad. Superación. El teatro es Oniria. Pues con el año que hemos tenido de COVID, al ser muchos niños, porque han sido muchos, somos muchos, hemos tenido que dividir los grupos y ensayar muchas veces online. Y eso pues a lo mejor en teatro no casa bien lo de online. Y las mascarillas también, al ensayar pasas calor, todo eso, no puedes tener el mismo compañerismo, al no poder tocarte, abrazarte, pero bueno, se supera. Pues para la hora de actuar, venimos de uno en uno al teatro a hacernos una prueba de antígenos y una vez que hemos dado todos negativos podemos pasar al teatro y no tenemos contacto con nadie hasta que acabamos la obra para poder actuar sin mascarilla. Y para el público pues entran, se les echa gel hidroalcohólico en las manos, se les toma la temperatura, con mascarilla ellos no se la pueden quitar y las butacas están divididas por núcleos familiares y dejando su espacio de distancia COVID. Se acabó la función por hoy. El espectáculo continuará la semana que viene con más reportajes. Todavía estás a tiempo de votar el reportaje que más te haya gustado del programa de hoy. Y no olvides que tú puedes ser el autor de uno de ellos. En la próxima edición consulta las bases de nuestro informativo en la dirección que aparece en pantalla y participa. Seguro que tienes mucho que contarnos y por supuesto esperamos tu televoto para el reportaje que más te haya gustado hoy. Recuerda que siempre, siempre, the show must go on. Nos vemos la semana que viene. Adiós. La semana que viene.